Están en la plaza que la tienda y el piojo se querían casar. La tienda y el piojo se querían casar. Y se abrió la hormiga de la hormiga. Y voló la bola y voló el pal. La tienda y el piojo se querían casar. Muy contentos estamos y ni lo tenemos. Por falta de carne no nos casaremos. Y se abrió la hormiga de la hormiga. 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 Y se abrió la hormiga. Está el gato hecho y la gente junta Ha llegado el gato y se ha comido al cura ¡Gracias!